Los barrabrabas seguían ahí. Ahí está. ¿Dónde? Creo que está escondido. Se estaba escondiendo, Moro Mozart. Estaba en una crisis y lo encontramos. Estaba ahí entre las chapas. Dinos, Moro Mozart, ¿qué sientes? Estoy demasiado asustado. No sé qué hacer. Los barrabrabas quieren... Los barrabrabas... ¡Casamariscos! Quieren atraparme y se escuchan truenos. Y eso que no está lloviendo ni es de noche. Así que... ¡Uah! Moro Mozart desapareció. Pero él... ¡Chan, charan, chan! ¡Chan, charan! No, no lo mates más, en serio. Él volvió a aparecer de las tinieblas. Las tinieblas de los casamariscos. Y él había vuelto. ¡Uah! ¿Qué pasó? ¡Oh! Moro Mozart se escapó del estudio. Y se escapó. Lo siento, esto no es para mí. Debo irme a las profundidades. Y nada me detendrá. Y ahí Moro Mozart se sintió que se tuvo que ir. Y bueno, y nos arruinó la producción. Entonces, volveremos al misterio de Hada. ¿Qué le habrá pasado? Esto fue... Las posiciones raras de Hada. Adiós. Los esperamos en el próximo capítulo. Adiós.